Bueno, buenas noches, vamos a dar comienzo a la premiación que de la Casa de la Cultura y el Departamento de Cultura del Club, que uno tiene el honor de dirigir, de San Lorenzo, empezamos a otorgar todos los días 29 en homenaje al recordado Osvaldo Soriano, cuya fecha de fallecimiento fue el 29 de enero de 1997, así que este año, cada día 29, desde el Departamento de Cultura de San Lorenzo, entregamos los premios Osvaldo Soriano. Y bueno, este mes la idea fue entregársela a Ernesto Pierro, que es una figura del culto popular, un hombre con compromiso, que entre tantas cosas, allá por el 2004, 2003, cuando tuve la suerte de conocerlo, fueron también de los primeros que acompañaron la locura esta de recuperar la Avenida La Plata. Ahí en ese videoclub que tenía acá en el barrio, más de una oportunidad, hemos conversado, y bueno, sumándose el resto al sueño de poder recuperar este lugar tan necesitado para San Lorenzo, el lugar de su identidad y su pertenencia. Estamos hablando de 10 años atrás, o sea, ustedes calculen que 2, 3 años atrás cuando... Como oyente también, ¿eh? Como oyente. Sí, acá, oyente de nuestro programa, desde el segundo programa, un día escuchando a Eduardo Daliberti, que nos promocionó el programa, Ernesto empezó a escuchar el programa nuestro, o sea, vamos a ser hoy siempre, con su aporte, también fue una de las primeras entrevistas que hicimos. La primera fue la de Sapo Villar y la segunda fue encontrarlo en un café con Ernesto. Así que, todo realmente un honor, ¿no? Y la premiación no tiene que ver con el conocimiento, sino con la figura que le entraña, una persona aparte con una humildad impresionante y una calidad de lo que él hace que es extraordinaria, así que no lo voy a descubrir yo, pero sí decir, bueno, es un honor que esté con nosotros, es un honor distinguirlo y es un honor que esté acá en la Casa de la Cultura acompañando, dictando las clases de taller literario. La verdad que son esas personas que, con no solamente la calidez humana, sino con la calidad de lo que él hace. Así que eso nosotros lo valoramos mucho y, bueno, un orgullo que esté acá y hoy por eso le vamos a entregar un merecido premio a nuestro criterio que es el premio Osvaldo Soria. Buenas noches, gracias por estar. Acabo de decir Adolfo que supuestamente yo soy humilde, sin embargo, quisiera empezar con algo que va a sonar muy poco modesto de mi parte, pero que necesito decirlo para que se entienda mejor lo que me gustaría expresar. La verdad que me han hecho varios homenajes y he recibido muchísimos premios, seguramente muchos más de los que me merecían, pero bueno, con la conciencia tranquila de no haberle dicho nunca a un jurado mirá que tal obra es mía, ¿no? Y ahí viene lo que quería expresar, que este premio Osvaldo Soria no es el que mayor satisfacción, alegría me da de cuantos haya ganado. Y esto tiene un porqué que no voy a desperdiciar la oportunidad de intentar explicarlo esta noche, porque no sé si se va a repetir esta vocación de poder explicar alguna vez esto que estoy diciendo. Para empezar, creo que es un homenaje al revés, homenaje al revés porque el homenaje se los tengo que hacer yo a ellos, por dos motivos, cuando digo ellos por supuesto me refiero desde ya a Adolfo, pero por supuesto a la Secretaría, a la Casa de la Cultura, a la Subcomisión de Alincha, a Cruzado, en fin, a todo ese maravilloso grupo de amigos que tengo aquí. Hay dos razones fundamentales por las cuales decía esto, que para mí es el mayor de los premios, y es que ellos en parte me hicieron volver a vivir, nada menos, y porque también trajeron, nada menos nuevamente, la presencia de algún modo de mi padre, a quien yo adoraba, que pareció cuando yo apenas me había cumplido los 22 años, porque esto, yo nací aquí a cuatro cuadras de lo que fue, va a volver a ser el gasómetro de Avenida de la Plata, así que me crié desde la cuna con el grito de gol que los domingos a la tarde llegaba, que el viento traía desde el gasómetro, la niñez la pasé jugando a la pelota debajo de los tablones, o en la cancha de hockey, en los juegos que estaban frente a tiro, en el cine, San Reyeso tenía cine, único club, lo mismo que tiro, el único club que tenía. En fin, una infancia muy emparentada con todo lo que tuviera que hacer el rezo, la biblioteca, el ajedrez, ya en la previa adolescencia, alguna vez me fui a probar, creyéndose que podía ser un futuro Messi, pero ahí también fue la primera frustración, ahí me di cuenta que no estaba para eso, y me dijo que no, que no era mi futuro ese. Y también un primer amor que uno trajo en alguno de aquellos carnavales, que en realidad uno venía todos los años y todas las noches, pero en alguno de esos carnavales, también uno vino con ese primer amor que es el que nunca se olvida, ¿no es cierto? Y volviendo un poquito atrás a la niñez, porque así de paso digo esto de mi padre, que se entienda mejor, mi viejo trabajaba a Donoreme en la fracción Orden y Progreso, que estaba aquí a la vuelta, en la casa del Calicio, en el lugar donde está la banqueta, por eso yo me traigo un poco a mi padre, porque ellos trabajan todos a Donoreme, por el bienestar de San Lorenzo, y es como si se repitiera una historia que yo había visto, nada menos que con alguien tan importante para uno, ¿no es cierto? Los años siguientes trajeron, bueno, por un momento, alegrías enormes, San Lorenzo en seis años ganó cuatro títulos, tenía dos planteles fabulosos, esto es lo futbolístico, porque en lo demás, por supuesto, había sido el club del más socio de la Argentina, el más importante del país, el club más ganador del deporte argentino, como muy bien nos recuerda en sus libros Adolfo, pero inmediatamente después se hizo la noche, la noche para el país, la noche para San Lorenzo, la noche para mí, para mí por razones personales que me viene al caso, para San Lorenzo, ya lo sabemos, aquella dictadura también se ocupó con nuestro club, lamentablemente, y pasó a ser, como decíamos con Adolfo, el desaparecido 3001, el país que entró en una noche muy, muy, muy negra, a partir de 76, ¿no es cierto? y San Lorenzo se queda sin nada, sin estadio, sin club, sin absolutamente nada. De ahí la humillación, consecuencia natural de esto, la humillación hasta de perder la categoría. Y una vez conté un asado, que se hizo acá en la calle, hasta la vuelta, hace pocos meses, que traje a mi hijo por primera vez, tenía él 4 o 5 años, a San Lorenzo, era una tarde muy fría, de invierno, esos días muy grises, entre, creo que en todo el ámbito, todas estas manzanas, no había absolutamente nadie, recorrimos como Pancho por su casa, todo, pisé por primera vez, tantas veces, en 20 y pico de años, yo se había soñado, pisé el césped, estuve ahí en los vestuarios, mi hijo se habrá preguntado, chiquito, chiquito, ¿cómo era? ¿Para qué me habrán traído a estas ruinas? San Lorenzo, a San Lorenzo lo estaban, desarmando. Por eso digo que, me han hecho volver a ti. Gracias. A ver, fue, fue muy fuerte lo que dijo, creo que me pasó por ahí, a la vez de un amigo, y ya de ahí veré, pero que sabía de, mi cariño por el club, me comentó, que a Liberti, los había, recomendado a Liberti, había sido profesor, bien, en la facultad, no saben que yo, atinaba mucho, y bueno, una recomendación de Liberti, por suerte, escuché aquí el primer programa, y eso hizo que nos, encontráramos, y tuviéramos largas charlas, en las que coincidíamos, ahí, yo, me enteré, de que él, con, con Diego, su hermano, con Celia, con Omar, ya estaban, hacía años, en, en la idea, y más que en la idea, en la acción, tenían esa, tenían esa polenta, esa fuerza, que tal vez a mí, se había ido perdiendo, para encarar, recuerdo que un día, me dijo, no, porque yo lo voy a hacer, les voy a hablar, voy a hablar con Kirchner, yo digo, este está más loco que yo, porque tenía esa resolución, esa fuerza, y esa razón, que le asistía, que no se asistía, porque yo, por supuesto, coincidía, y hablábamos, en aquel momento, de una mesa de tres patas, entre el Estado, Carrefuli, y San Lorenzo, pero que, había que recuperar, lo que era nuestro, y de golpe, la subcomisión del hincha, y de golpe, las marchas, y cien mil personas, en Plaza de Mayo, y este lugar, era una casa, vieja, derruida, que ellos, convirtieron, en la casa de la cultura, san Lorenzista, y la casa del ajedrez, y tantas cosas, que se hace imposible, incluso, estarán las todas presentes, de tanta lucha, tantas cosas, que han logrado, tuve la fortuna, de estar alguna vez, en la legislatura, hablando también, con los legisladores, ahí, eso tenía que ver, con la plaza Lorenzo Maza, que también recuperaron ellos, donde no estaba, ningún dirigente, de San Lorenzo, y sobre todo, muy grabado, y hoy, a vos, acá estoy yo, y no está Sabino, es notable, que es esto, ¿no? O sea, que encima, tuvieron que ir, contra viento y marea, para conseguir, todo lo que han conseguido, y cuando, dentro de muy poco, yo entre, nuevamente, con mi hijo, ya no van a ser ruinas, sino que va a ser, un estagarnos. Así que, lo que más que se me lo veis, yo a ustedes, muchas gracias, y bien, ahora, lo que me, que dieron, lo que vamos a hacer, es, compartir con ustedes, algunas de las, obras que, que he escrito, varias de ellas, van a tener que ver, con San Lorenzo, con el barrio, y hasta tal vez, ya que estamos entre amigos, en algún momento, tal vez se entone algo, no sé si me voy a atrever, pero si me atrevo, desde rápido, disculpas, a ustedes, yo no soy cantor, y sobre todo, a los enormes cantantes, que vamos, a tener acá, los talentosos, cantantes, que vamos, a tener aquí, así que, por si lo llevo a hacer, ya me disculpo anticipadamente. Si no entonás, venimos entonados nosotros. Como siempre estás entonado, es un broma, ¿eh? Pero empiezo con amores de patio, que un poco, de nuevo tiene que ver con todo esto, que estaba hablando recién. Por haber transitado este patio, en noches de sombras, en tardes de sol, por domingos de mate y de radio, y en el listo sagrado, y sublime de hoy, por haber saboreado las uvas, que daba con creces el viejo parral, por haberme mirado en tus ojos, en la penumbrosa quietud del saguán, por eso vuelvo aquí, pero también a recordar una vez más, aquel cantar del dulce abuelo, que consumía la emoción de sus ojos ciegos, de mis canzonetas y recuerdos. Por eso vuelvo aquí, pero también para decir que soy el mismo que partió, que no he cambiado, que busco sentirte de nuevo a mi lado, y al menos tus ojos me dicen que sí. Por haber correteado descalzo detrás de piratas de tela y cartón, por aquella vecina curiosa y un tanto celosa por verme con vos, por eso vuelvo aquí, por eso vuelvo aquí, pero también para decir que soy el mismo que partió, que no he cambiado, que busco sentirte de nuevo a mi lado, y al menos tus ojos me dicen que sí. La melodía es de Oscar Pometti, y ustedes conocen un poquito de esa melodía. En este caso voy a leer unos versos que los van a escuchar dos veces esta noche. El motivo es el siguiente. Hace unos años atrás yo escribí estos versos, les puse como título al futuro viejo gasómetro, y en una ocasión, en cierta ocasión me llama amigo, gran cantor, compositor, Martín Targa, que está presente y después lo vamos a escuchar. Vamos a aplaudir a los caras. Y me pregunta si tenía inconvenientes en que él eligiera algunos fragmentos de estos que es bastante extenso, es más, yo lo he podado un poco para compartirlo ahora con ustedes. Y con él, y con ellos, hacer un tango. Y que, no, por supuesto no tenía ningún inconveniente, además conozco oscuras de Targa, así que sabía que iba a hacer un muy buen trabajo, que es un muy buen melodista, pero además se juntó con alguien que también ahora vamos a aplaudir, que es un excelente compositor, arreglador, director de orquesta, gran músico, gran persona, gran amigo, o Osvaldo Tobino, y entre ambos, y entre ambos, hicieron el tango al futuro viejo gasómetro, que lo van a escuchar más tarde. Ahora, les voy a decir los versos tal como nacieron, insisto, habiendo así todo podado un poquito. La cancha tenía platea de pibes con unos asientos pintados de azul. A nuestras espaldas un alto alambrado, mi viejo mirando, y la multitud. Los ojos buscaban después adelante el otro alambrado tras el cual creció la leyenda santa de un fútbol sagrado que un cura de barrio al mundo guindó. La voz del estadio traía del cielo la marcha sagrada, el canto de amor, aquella que hablaba del club más querido que siempre había sido glorioso campeón. El alumno y allá enfrente era incomprensible. ¿Qué sería X? ¿Qué sería O? No es O, sino Cero, pronto corregía un pibe de apenas años más que yo. De pronto, un murmullo crecía incesante. Las cinco rodaba, vamos el ciclón. Mi viejo seguía tras el alambrado, mirando el partido con mi corazón. Pasame la ingenia, gritaba Facundo, en tanto ya el nene picaba hacia el gol. Un nuevo triunfo, llegaba en la tarde y un mar de pañuelos, saludándolo. Al irse ya todos, vivir la aventura de subir tablones de a uno, de a dos, mirar la vela de la plata de arriba, ver pasar la vida bajo el escalón. Bajo los tablones nacía otro cielo con la misma honra, con igual honor. Por aquel pasillo todo embaldosado, seguía el camino del más ganador. El hockey, el tenis, natación o tiro, algunos ejemplos de orgullo sin fin, catedral de básquet, de box y atletismo, que vio aquel gigante, Salón San Martín. De un lado la escuela, de otro lado el cine, y unos carnavales para no creer, ajedrez folclore y una biblioteca que solo el más grande podía tener. Patín, judo, pesas en todos campeones, y en cuanto a pasiones, ninguno mejor, ninguno que luzca, más lindos colores, ni hinchada que ame, con tan fiel amor. Volverán las tardes, aquellas, te juro, gasómetro hermano. Acá yo le he escrito, aunque yo no esté, pero vamos a corregir esto, gasómetro hermano, y ahí yo estaré. Serán avenida La Plata, tu calle, tu barrio Boedo, te verá volver. Y se oirá más fuerte que nunca, ese grito del ciclón, bajando de la multitud, y tendrá la cancha, platea de pibes, y asientos pintados, en gran área azul. Gracias. No nos sigamos todos así, ¿eh? ¿No? La primera vez que... No, mira vos. Te la había pedido por reyes, en la madre. No, que no subí a fe. ¿Cómo no? ¿Puedo subir? Sí, es como el internacional. Están preparados acá los intérpretes. Sobre todo por la torre federal. Vamos a seguir con la parte, ahora cantada, con dos temas. Almacén, tiene música de Osvaldo Tubino, justamente, así que también van a conocerlo como compositor. Además, insisto, ya más tarde, con el futuro viejo gasómetro. Ahora va a ser Almacén, y va a ser Calle Guteler, música de Saúl Cosentino. Canta, entonces, Martín Targa, acompañado por Osvaldo Tubino, cuando ellos lo dispongan. Aplausos. Sos el homenajeado de la noche, ¿no? Siéntese de algún lado. Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿bien? Bueno, ¿qué tal? A muchos los conozco. Voy a hacer, como dijo Ernesto, su homenaje a este enorme autor que me cuesta, digamos, me cuesta cuando ensayo un tema, que ya he ensayado varios, controlar el tema de la emoción y de las lágrimas. Tengo que trabajar más el tema de que no se me quiebre la emoción que el mismo tema. Bueno, el almacén lo preparé esta semana y, bueno, por eso lo voy a leer. Calle Buterler lo tengo hace rato y, bueno, acá he pertenecido a La Gloriosa también. Así que, largamos con el almacén. Aún creo estar mirando tus manos delicadas, haciendo un envoltorio con calma y devoción, formándole orejitas con el papel de estraza, para mi compra escasa de azúcar en terror. Si paso por la puerta, te sirvo como entonces, y el eco del silencio, contesta con tu amor. Te espero tontamente, soñando que una noche se suban las persianas y te aparezca vos. Almacén que te vio despachar con la llapa de dar tu sonrisa. También almacén que cerró alguna vez y que luego un cartel ofreció en alquiler. Almacén y te fuiste después y los míos hoyos a... Almacén Aún creo estar tomando tus manos nuevamente En el portón de enfrente, mirando al almacén Junando que no salgan tus viejos a buscarte Ansioso por besarte, ansioso por besarte y por tu amor también Te veo despachando, alegre y orgullosa Tomando primorosa Tomando primorosa Tomando primorosa La pala de latón O por la noche darme permiso Tomando primorosa Luego un cartel Luego un cartel ofreció en alquiler. Almacén Y te fuiste después y lo mío soy yo soy el macer Sienten mi regreso, tus casitas bajas que al igual que entonces mueren a jazmín Tu piso enpedrado, tu pequeña plaza que hoy evoca el nombre de Dijepolí Y el árbol amigo, refugio discreto de un tibio secreto del primer amor Y tu veredita que angosto el camino al banco tan frío del último adiós El cordón raído, puerto desolado de mis encallados barcos de papel Y los pocos sueños que han quedado ilesos sienten mi regreso calle Butelet ¿Cómo no volver si aquí se quedó mi razón de ser? ¿Cómo no escuchar a mi corazón calle Butelet? Dulce sensación la de reencontrar la luna reinando en su ventana La de comprender que este es mi lugar calle Butelet Tu barrio es historia y también poesía La filosofía ronda la canción Tufra trước Y el mar del mar de comprender que el cielo de mi mar de comprender Y la cantando de pañar de mi mar de comprender Y la cantando de juventud Y la cantando del mar de comprender Tu cielo está siempre color azulgrana Y ya, por chiclana, por furnier, por gual, suelen ver el ángel del tomate pena, y el alma traviesa del loco dobal. El balcón, un brío que nos comijaba, la cita en tu hoja va desde el almacén, y el sabor a siempre que dejó en sus besos, sienten que regresó Calle Boutelet. ¿Cómo no volver, si aquí se quedó mi razón de ser? ¿Cómo no escuchar a mi corazón Calle Boutelet? La luna reinando en su ventana, la de comprender que este es mi lugar, mi rincón, mi hogar, Calle Boutelet. Muchas gracias, Roberto Turino, de la genialidad, y encima no se morirá el rincón. Gracias. 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 Y abajo está Agatha Christie. Agatha Christie. En el medio está Ernesto Pierro. Gracias. Gracias. Ernesto es uno de esos tipos maravillosos. Cuando empecé a hacer el taller con él, me dio un decálogo de cómo escribir, un cuento. Yo voy a decir un pequeño discurso, y es esto, yo recibí una vez no un decálogo, sino dos, dos normas de cómo hacer un discurso. El discurso tiene dos normas nada más. La primera es que un buen discurso tiene que empezar con una buena frase y terminar con una buena frase. Por ejemplo, buenas noches, he terminado. Las dos frases. Esa es la primera norma. La segunda norma es que esas dos frases tienen que estar lo más cerca posible una de otra. Por eso, no hay más nada. Vamos con de pibe, y esto es para vos, Ernesto. Debe estar. Sí, yo prefiero no escucharme bien, pero antes de esto vamos a decirle que le hemos regalado a Ernesto, entre todos, una décima que dice, hay un tal Ernesto Pierro que es parecido a Soriano, dos cuervos hasta las manos, dos escritores de fierro. Uno, preso en el encierro y prisionero de la historia, pero vivo en la memoria literaria de los hombres. Al ser premiado en su nombre, el otro está en la gloria. La esquina del café, la muchachada, la casa del portón, todo cambió. Y encuentro tan distinta la barriada, donde corrió de pibe mi ilusión. No está la calecita de mi infancia, la cancha del ciclón se fue y volvió. Siente el viejo farol en su constancia, por no alumbrar ausencias, se apagó. La puerta de mi casa siempre abierta, como invitándonos a compartir. Y el mate, en las manos de mi abuela, consuelo de mi vieja en su traje. En que otro cielo, vuela el barrilete, que el viejo para mí no remontó. Se va, nenén, mi sueño de purrete, llevándose también mi corazón. Mañanas de domingo, de un pasado, que hicieron tan feliz mi juventud. Partido entre solteros y casados, jugándose el honor con el vermón. Recuerdo a mi hermanita en la vereda, bailando en aquel loco carnaval. Pero ella, se nos fue una primavera, y el momo de ese ayer no vuelve más. La puerta de mi casa, siempre abierta, como invitándonos a compartir. Y el mate, en la mano de mi abuela, testigo de mi vieja en su traje. En que otro cielo, vuela el barrilete, que el viejo para mí no remontó. Se va, nenén, mi sueño de purrete, llevándose también mi corazón. ¡Bien! 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 Me estaba ensayando con el tipo, que es un niño que está viviendo. ¿Tú que me crees? Que este hombre es tan monstruo. No tocó de una. No había ensayado el tema. No se puede decir, ¿no? Lo escuchó una vez al padre. Sí, le dije recién y me dice, ¿cómo es el motivo? Y digo, el motivo es mi vida. ¡No! Más una cosa, además son de San Lorenzo. No, 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 no. No, además son de San Lorenzo. De Europa no se consigue. Además toca la guitarra. Bueno. Voy a hacer un par de temas ahora ya. Que no tiene que ver con el barrio. Para que no piensen que todo lo que escribo yo tiene que ver con el barrio. Además voy a hacer este tema. Porque hay alguien que. Eh. A ver va a querer escucharlo. Se llama Borges. Un fervor de Buenos Aires. Y dice. Ya no hay luna que sientas como sol de agonías. Ya tu sombra palpita en la sombra más vana. Pero ignora tu prosa impiedad de los días. Y tu verso es memoria que la muerte no apaga. Ya no marcan el tiempo los relojes de arena. Ni trajan tus pasos por el lento jardín. No declina la tarde sobre verjas y aljibes. Ni perfuman la noche el cedrón o el jazmín. Sin embargo, tu estampa se presiente en Palermo. Tu fantasma pregona que es la vida un azar. Y se intuye tu alma en leyendas de guapos con coraje de fiesta. Por la calle Garay. Me juran que te han visto en Balvanera. O por la plaza Francia caminar. Si hay algo que no existe, se lo olvido. Comentan. Que decías al pasar. Igual que las auroras o el destino. Quedaste a salvo, Borges, del final. Te aguarda inagotable el universo del mundo imaginario y del real. Desde Greco a Piazzola se te encuentran los tangos. Y en un barrio cualquiera de esta loca va a haber. Y en los hombres furtivos que se llaman silbando. Y en las últimas casas con la puerta cancel. Y en los íntimos patios con olleras y parras. Y en la oscura esperanza de saguanes también. Y en la patria que somos, un latir de guitarras. Y en el rosa gastado de algún viejo almacén. Me juran que te han visto en Balvanera o por la plaza Francia caminar. Si hay algo que no existe, es el olvido. Comentan. Que decías al pasar. Igual que las auroras o el destino. Quedaste a salvo, Borges, del final. Te aguarda inagotable el universo del mundo imaginario y del real. A mi se me hace cuento que naciste una tarde. Te juzgo tan eterno como tu Buenos Aires. Como yo pedí disculpas antes, no lo voy a pedir nuevamente ahora. Pero voy a cantarles un tema que se llama Dallera Hoy, que tiene música de Mario Valdés. Alguna vez lo hicimos acá. Pero les cuento algo. Berta se va a enojar con que yo canté esto, pero bueno. Les cuento algo. Mi preocupación por lo social, de la cual en algún modo se refirió. Es cierto que me acompañó toda la vida, desde la adolescencia. Acá por el año 91, 92, yo tenía una mirada, una visión. Yo estoy acostumbrado, me he pasado toda la vida a esto. Totalmente distinta a la de que tenía una gran mayoría de lo que llamamos el pueblo argentino. Así escribí de ayer a hoy y nadie lo quería cantar. Están locos como cantar esto. Ante el fervor popular, estábamos en el primer mundo. Y yo me ponía a cantar. No, porque había escrito esto. Voy a cerrar la anécdota con algo muy duro, pero vale. Creo que vale la pena. Solamente un intérprete se atrevió a hacerlo. Se llamaba Walter Jonsky. Diez años después, se suicidó por lo del corralito. Que fue el resultado de eso, que yo... Fui de los primeros en llamar la segunda década infame. Y ahora, por suerte para mí, coinciden muchos en llamarlo así. De ayer a hoy dice... Los que antaño se colgaron de la piola del Estado, del currar privatizado, cuelgan hoy. Los que siempre censuraron pechos, nalgas, genitales, hoy nos muestran a raudales su impudor. Los que ayer nos apalearon, meta y ponga, dale y dale, se hacen hoy los liberales, por favor. Los que siempre se mostraron como próceres morales, hoy ocupan los altares de la diosa corrupción. Míralos vos, míralos bien, si es lo mejor de la TV. Fíjate un poco en sus maneras tan cordiales y en sus discursos angelicales. Nos mandan frases con estilo muy resuelto, más arrollado que niño envuelto. Es un paquete que ni el mismo Maquiavelo imaginó. En cuanto se abra, nos borfamos el garrón. Los que ayer nos convencieron del esfuerzo necesario en el catriojeando el diario, viven hoy y en cuantito una alma inquieta pesca alguna manganeta. Ellos cazan la cometa sin rubor. Si el dolor no lo entendieron, si el amor ni lo sintieron. Si en el cuore un agujero les quedó, quiera Dios que se les corte su futuro de empresarios y haya en su norte un prontuario por su engaño. Sí, perdón, míralos vos, míralos bien, si es lo mejor de la TV. Fíjate un poco en sus maneras tan cordiales y en sus discursos angelicales. Nos mandan frases con estilo muy resuelto, más arrollado, che, que niño envuelto. Es un paquete que ni el mismo Maquiavelo imaginó. En cuanto se abra, nos borfamos el garrón. Al finalizar esa década infame, tuvo un momento, supongo que muchos de ustedes lo van a recordar, en que parecía que todo se desmoronaba. Bueno, pese a eso, yo escribí esto que voy a compartir ahora con ustedes, que musicalizó el Maestro Saúl Cosentino, porque sentía que no. Bueno, ¿para qué lo voy a explicar? Lo digo en este tema que se llama No lo van a lograr. Si se quieren quedar con la risa y la fe y con nuestro calor y con nuestra honradez, con un modo de ser, de sentir, de soñar una forma, de andar, de luchar, de creer. Si se quieren llevar tu corazón también, y con todo arrasar, como hicieron al fin con los peces y el pan. Si nos quieren dejar sin pasión y sin piel, vos me vas a ayudar. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Es muy fácil de ver. A la fuerza del mar y al más cruel tiburón se le puedo poner. No detiene un ciclón la pared de cartón, ni detiene un jardín el brutal berretín del que aplasta una flor. Nuestra forma de reír, de cantar, de pensar y de hablar, si nos quieren cambiar, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Porque vos, porque aquel, tienen algo mejor que un discurso de hiel. Tienen fe en la verdad y esa fiel sencillez del que vive muy lejos de la estupidez. No nos van a dejar, no se van a quedar con el valor mayor, con la fuerza interior, con las ganas de dar, con el beso de amor. Ni con nuestra obsesión por brindar amistad, ni con nuestra ilusión. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Es muy fácil de ver. A la fuerza del mar y al más cruel tiburón se le puedo poner. No detiene un ciclón la pared de cartón, ni detiene un jardín el brutal berretín del que aplasta una flor. Nuestra forma de ser, de reír, de cantar, de pensar y de hablar. Si nos quieren cambiar, no lo van a lograr. 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 Cuando no lo lograron, hay excelentes intérpretes de lo nuestro, como este señor que voy a presentarme ahora. Bueno, con ustedes entonces, Alejandro Presta. Gracias. Y de emociones se hablan. Este... Bueno, un pequeño comentario. De Ernesto tuve noticias allá hace como unos 5 años. Cuando la vida, como puse hoy en Facebook, y el querido y gran cantor, a mi gusto, Hugo Araujo, me lo hizo conocer. Y había una especie de homenajes. Iban a hacer tangos. Yo no me acuerdo cómo era la movida, pero me presenta varios tangos. Y ahí viene Ernesto con su carpeta. Y el primer tango que se cae es el ciclón. Y me dice, le digo, ¿soy San Lorenzo? Y me mira como decía, vamos a hacer San Lorenzo. Y ahí se armó una transferencia que solo es lo que... Como dijo mi hija, que cuando le sacaron sangre, mi hija tiene 6 años, que vio que su sangre de un lado era azul y el otro rojo. Y lo dijo en serio. Dijo, sí, mamá, yo ve que era azul y rojo. Y tuve, bueno, el gusto de cantar estos dos tangos. Ahora me quiero comentar la emoción que me dio hoy Alejandro. Me hizo escuchar un pedacito del ciclón castado por su hija. La verdad que fue una cosa... La hora vive de la mañana, ¿sí? Hasta eligió el tono. Y estos dos tangos me vienen acompañando. Y bueno, acá con Don Guille los vamos a hacer, así como primera vez, pero bueno, se puede. Y la emoción también invade. La verdad que es un enorme placer estar en este espacio, los recuerdos de tantas cosas. Y esto recién empieza. Después vamos a contar quizás con el ciclón que acá hay toda una gran idea, ¿no? Adolfo. Yo los haría al revés de como dijo Ernesto. Sí, vamos primero con un tango de Don Emilio de la Peña, año 2003, ¿correcto? Te dejé una tarde que me fui del cuarto, creyendo que nunca querría volver. Celebrando irme, festejando ufano, que atrás se quedara la dulce niñez. Si volé tan alto que alcanzé el infierno y el profundo ánimo conocí también. Cuando más subía, cuando más bajaba, más se recordaba mi avión de papel. La vida planea otros rumbo de terra de horizontes que uno ni soñó. Y al perderse en rutas de engaños, uno olvida de dónde partió. Hasta que de pronto se da cuenta que el vuelo fue ahí nunca y quiere volver. Al cielo de afectos, ternuras y calma, al andar del alma mi avión de papel. Te dejé en el patio que sombró la parra, quedaste en el alma y en el terraplé. Y en aquellos versos que llevaste en vano, asustí a mano mi avión de papel. Hoy daría todo por seguirte el vuelo, por correr de nuevo por el barrio aquel. Imitar tus alas, los brazos al viento, tu motor, mi aliento, mi avión de papel. La vida planea otros rumbo de terra de horizontes que uno ni soñó. Y al perderse en rutas de engaños, uno olvida de dónde partió. Hasta que de pronto se da cuenta que el vuelo fue ahí nunca y quiere volver. Al cielo de afectos, ternuras y calma, al andar del alma mi avión de papel. Muchas gracias. Y creo que este taco también habla de la niñez, habla del barrio, habla de recordar esas cosas en las que uno nunca quiere alejarse. Resulta ser que en el año 1993 un sanlorencista también escribe un tango que se llama Garganta con arena y se hace muy conocido. Hay otro tango que a mi gusto es mucho más lindo y que se escribió un año antes y que una cantante lo cantó cuando justamente el polaco falleció. Estamos hablando de Patricia Martínez. Obviamente habla de este hombre, el polaco, y acá don Ernesto habla tan lindo de este gran decidor argentino que dice así. El canta más allá de su garganta, más cercano a la esperanza o el amor. Se mete en nuestra vida de repente mientras se seca la frente empapada de pasión. Un ataca con malena desencuentro y uno siente que algo dentro se quebró. Que flaco tan tremendo. Que flaco tan tremendo este polaco se parece a mi tabaco, me da placer y olor al final. Para que nos emociona. Para que nos emociona, para que nos abandona las ansias de escuchar. Esa voz, esa voz inconfundible, esa voz irresistible, que nos hace lagrimiar. Ya lo sé No es el sol de su garganta Es el pueblo aquel que canta Con la enteraña de su voz Por favor Al sentir ya no le escapo Que se cante otra el polaco Si uno vive en su canción Tal vez Fue la niña sin por saber Ambeteando la miseria Con valor O acaso un tanto bonde manejado Donde novios desolados Bendigando una ilusión No sé cómo aprendió a desarmar Lo que somos a botaranos Sin pudo Que fue con tan tremendo este polaco Está en nuestro suerte vato Como también su nombre Al final Para que nos emociona Para que nos abandona Las ansias de escuchar Esa voz Esa voz inconfundible Esa voz irresistible Que nos hace lagrimia Ya lo sé No es el sol de su garganta Es el pueblo aquel que canta Con la enteraña de su voz Por favor Al sentir ya no le escapo Que se cante otra el polaco Si uno vive en su canción Un enorme placer Un enorme placer Y algo que digo siempre Cada vez que canto estos tangos Porque tengo la posibilidad De llevarlos a diferentes lugares El otro día En un geriátrico muy importante Quieren un tango nuevo Y poder No, no es que lo tenemos que llevar En el resto del geriátrico No, no, no Quizás a Rubén Rubén está un poquito Y esta hermosura De que ir a lugares A hacer clásicos Y decir Bueno, ¿ustedes ocuparían Con escuchar algo nuevo? ¿Conocen garganta con arena? Sí, bueno Vamos a hacer otra Y contar estas historias Y como digo En un espectáculo Que estoy haciendo De llamar Tangos viejos nuevos Y de los otros Si no nos hacemos cargo Nosotros De contar Los nuevos tangos Las nuevas historias Las nuevas melodías ¿Quién como lo hace? Y acá los dejo Con el homenajeado Que tuve el honor De recorrer Estas hermosas historias Con Ben Guille Una verdadera bestia De nuestra música popular Además yo en general No leo Que es lo que estoy haciendo hoy Y una cosa y la otra Tiene que ver con lo mismo Sabía que La emoción Iba a jugar fuerte No es una excusa También debo agradecerles Esto que acabo de contar El mismo Martín Eso de jugarse Con temas nuevos Y no lo digo Por mí También por mis colegas Por compositores Que están en esto Desde hace Muchos años Y que tienen el apoyo Que tenemos por suerte De estos excelentes Intérpretes Nunca serían conocidos Desde así todo Hay una falta De difusión Enorme Que nos perjudica A todos mucho Tanto a los cantantes A los autores A los compositores Pero también tenemos Que agradecerles Y luego así Entonces de forma pública Este jugarse Eso es el artista ¿No? Jugarse Crear No Anquilosarse No quedarse solamente Que no quiere decir Dejar de cantar Aquellas bellezas Nuestro tango Que nadie me entienda Mal Por favor Bueno Voy a hacer Voy a decirles Un último tema De mi parte Y después va a haber Dos canciones Y con eso Salgaríamos Esta noche Muchas gracias a todos Por estar acá La verdad que Muy pero muy agradecido Voy a volver al barrio Para decir La verdad que voy a hacer Un tema Que es muy cortito Que se llama A los nietos Que se lo dedico A mis nietos Mi hijo no pudo estar Porque está En el exterior Trabajando Y mis nietos Son Chiquitos Ocho Siete Dos años Así que hacerlos Llega Llega por acá Ah cierto Le va a llegar Por ahí Exactamente Le va a llegar Por ahí Gracias También Gracias A todos A los nietos Se llama Esto que le iba a poner Música Juan Carlos Su niño Un gran pianista Que estaba en el sentimiento Mayor Bueno Lamentablemente No llegó a serlo Pero a mi recuerdo También para él Era un pianista Un gran amigo Habrá que cuidarse De ciertos excesos Por el sobrepeso Y el colesterol El fútbol Mirarlo desde la platea Y ampliar las esperas Del juego de amor Habrá que adaptarse A andar lentamente Y esperar paciente La jubilación Asumir que el tiempo Se torna inclemente Y ver las modelos Por televisión Y si El tiempo pasó El pelo está gris El fuego calmó Y si Ya todo cambió Las juergas de antaño Nos dicen adiós Habrá que habituarse Con santa paciencia A que la memoria Olvide su rol Subir escaleras Subir escaleras Con mucha prudencia Mostrar experiencia En vez de pasión Y si El tiempo pasó El pelo está gris El fuego calmó Y si Ya todo cambió Las juergas de antaño Nos dicen adiós Pero algo te salva Del duro camino Y del desconsuelo Que impone el reloj Es la vocecita Que te lleva al cielo Porque toma el vuelo De tu corazón Es la vocecita Cercana del suelo Que te dice Abue El reloj Último tema Ahora sigue ¿Verdad qué? Se llama Mi único credo Aquí estoy volviendo De tanta distancia Me trae la fuerza Que da la nostalgia La que me acompaña En las noches largas Cuando tu recuerdo Me sigue hasta el alba Aquí estoy de vuelta De tanta locura Quisiera ser niño Para arrodillarme Con esa inocencia Que tuve en tus calles Barrio de mi infancia Y al fin persignarme Aquí estoy volviendo De tanta mentira Buscando mi sabia Mi luz Mi vida Que quedo esperando Para que la encuentre En tu geografía Tu cielo Y tu gente Aquí estoy entonces Desnudo de veras Calzado y gastado Por dentro Y por fuera Te pido reciba De nuevo en tus brazos A este peregrino De mil y un fracasos Porque sos mi credo Mi único credo Las otras quimeras Las perdí en el viaje Di vueltas al bardo Por tantos caminos Hasta ver vacío Todo mi equipaje Comprendí algo tarde Que en mi desatino Estaba perdiendo Todo tu paisaje Por eso he venido Viejo barrio mío Aquí estoy boedo Ya no he de marcharme Y ahora entonces Los dos temas finales Primero Será Martín Targa Osvaldo Tubino Al futuro Viejo gasómetro Compositores Además Vente Vente Bueno Se puede subir Un poquitín Bueno Al señor Ernesto Ferro Así Se atenúa un poco Lo tuyo No me vas a sacarlo No me vas a sacarlo Del peño Que robó delgado Que no me metió Delgado ¿Alguien sabe Cómo salió Boca? No, si te ves Ah, te lo ves ¿Ves? No se venía del taxi Me parece que venía ¿Salió Boca? Sí Lo bajé del taxi Estaba ahí Bueno Bueno La cancha tenía Platea de pibes Con unos asientos Pintados de azul A nuestras espaldas Un alto alambrado Mi viejo mirando Y la multitud La voz del estadio Traía del cielo La marcha sagrada El canto de amor Aquella que hablaba Del club más querido Que siempre había sido Glorioso campeón Volverán las tardes Aquellas te juro Casóme tu hermano Aunque yo no esté Será en la avenida La planta Tu calle Tu barrio Lo boé ¿Dónde? Ven a volver Y se oirá más fuerte Que nunca ese grito De ciclón Convivado por la multitud Y tendrá la cancha Plantea de pibes Y asientos pintados De color azul De pronto un murmullo Crecía incesante En cuanto ya el nele Picaba hacia el gol Un triunfo azul Solgrana llegaba en la tarde De un mar de pañuelos Saludándolo Al irse ya todo Al irse ya todo Vivir la aventura De subir tablones De a uno De a dos Mirar avenida La plata de arriba Ver pasar la vida Desde el escalón Volverán las tardes Aquellas Te juro Asome tu hermano Aunque yo no esté Será en la avenida La plata Tu calle Tu barrio Boedo Te verá volver Y se oirá más fuerte Que nunca ese grito De ciclo Privado Por la multitud Y tendrá la cancha Plantea de pibes Y asientos pintados De color azul Gracias De cantores que Hemos tenido ¿No? Que músicos Dios mío En el final voy a pedir Que canten ustedes también La cosa es así El tema se llama El ciclo Y en la parte del estribillo Ya saben El estribillo La parte del ciclo La parte central La parte que se repite ¿Sí? Eh Alguno Bueno Lo fuiste a ver yo Son mensajes de otro lado No crean que fuera más sonido Alguno va a decir El ciclo El ciclo Ahí ustedes repitan ¿Eh? O cuando dicen Matador, matador Lo repitan A ver Algo así El ciclo El ciclo ¿Eh? A ver Otra vez El ciclo El ciclo El ciclo El ciclo El ciclo El ciclo La gloria es una vieja Con pinche de tu historia Tu cuna fue en Almagro Cerquita de un altar El gran Lorenzo Massa, tu padre y consejero, el barrio de Boedo, tu casa, tu lugar. Después saliste al mundo y todos admiraron tu clase incomparable, tu estilo sin igual. Llenaste de prestigio al fútbol argentino cuando bailaste Europa por el 46. Tu hinchada te recibe con todo el sentimiento, de pronto hasta el cemento parece un corazón. Quedate con la fuerza del grito apasionado, del grito enamorado, del grito del ciclón. El ciclón, el ciclón, el ciclón, el carasuz y el viejo tablón. El ciclón, el ciclón, el ciclón, santo y seña de un fútbol mejor. Matador, 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 canta un caucho de hoy y de ayer. Matador, matador, la azul de alas se lleva en la piel. Tu fibra matadora te viene desde siempre. De monte y de escabón, de arrieta y de vagán. De lángara y subieta, de fabarro y de martino. De vaso y de montoni, de hualco y de rial. De greco y de blasina, de bogio y de cancino. De fischer, de facundo, de escota, de doval. De iruta y de carrillo, de techi y del bombino. De casa y san filipo, de berlio y de villar. Por eso San Lorenzo, un pueblo de azulgrana. Recibe tus colores cantando su ilusión. La que le da la gloria, con pinche de tu historia. La que le da la fuerza de ser de un gran campeón. El ciclón, el ciclón, el ciclón. Garazuz, del viejo tablón. El ciclón, el ciclón. El ciclón, santo y señal de un fútbol mejor. Matador, matador, matador. El cabrón, matador. Matador, matador. Azulgrana se lleva en la piel. ¡El Ciclo! ¡El Ciclo! ¡El Ciclo! ¡El Ciclo! ¡El Ciclo! Gracias, gracias a todos ¡Alector Pierro! Bueno, agradecer a todos por estar esta noche con Ernesto Pierro Bueno, el viernes, el lujo de poder contar con ustedes en el asado Ya están agotadas todas las entradas, más de 400 personas En el Oratorio San Antonio Pero bueno, esto nos puede terminar sin entregarle Desde el Departamento de Cultura del Club y la Casa de la Cultura El premio Osvaldo Soriano a Ernesto Pierro Así que lo llamo a Jorge, que es el Vicedirector Acá de la Casa de la Cultura Vamos a compartir la entrega con Ernesto Pierro Bien, bien, bien Por lo mejor esto El Espíritu del Camino, que estén buenas noches Muchísimas gracias Vamos a sacar la foto Que estén en el video No, casi lo subimos ahora Estamos con las redes sociales Un fuerte aplauso para Ernesto Es un orgullo Gracias 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 Gracias